Yo creo que el Alejandro Lavalle, igual que Stingo, y vuelvo a insistir, yo que Stingo lo conozco, me ha sorprendido enormemente, para mal, no para bien, yo lo creía un hombre inteligente, pero me di cuenta que no lo era y que tiene una soberbia y que tiene un odio adentro, algo le pasó, algo le pasó que todos desconocemos. Y la Alejandra Lavalle, yo creo que busca estar presente para no morir en el intento, o sea, tú comprenderás que la Alejandra Lavalle, ¿dónde va a trabajar si no trabaja en ese canalcito chico que no tiene menos sintonía? No tiene sintonía, entonces esto le ha servido a ella para, pero complicado, complicado después de decir, Catita, que las costaneras y todo son para los ricos nomás y que no importa lo que pase, con eso se liquidaron, se liquidaron, Cata, se liquidaron. Claro, y se liquidaron, Patricia, cuando decir los bots, me voy a decir que 63% de la población chilena, más de 7 millones de votos, llegamos a 13 millones de votantes, casi la mitad del padrón que votó, o sea, no, casi la mitad del todo del padrón electoral, bueno, el doble de los que votaron, votamos a rechazo, Patricia Maldonado, eso es ningunear. Y perdóname decir que no entendemos nada, es ningunear a un don José Rodríguez Elizondo, premio nacional, a Cristian Banken, perdón, muchos intelectuales que además son de centro izquierda, si esto no tiene nada que ver con la derecha o la izquierda, esto tiene que ver con Chile, por la cresta, métanselo en la cabeza, traten de no ser tan cegados y tan estrechitos de mente. Abran la mente, abran la mente, no solamente abran otras cavidades de su cuerpo, abran la mente también, el espíritu, entiéndanlo, y con eso voy, Pati, con la soberbia, que no lo pueden creer y siguen llorando, llorando, loco, yo no quiero un país comunista, y me parece fantástico, porque además nos hemos reivindicado contra el mundo, vos, Pati, porque éramos la vergüenza mundial con la... La vergüenza, la vergüenza. La vergüenza que hemos hecho, y fíjate que ahora somos nuevamente admirados por ser un pueblo pensante, o sea, un 63% de la población los estáis ninguneando, váyansele aquí.